No te vayas, luna de mí Mi ángel no sé qué haré sin ti Porque el destino es así Apenas te conozco y te tienes que ir Tu cabello, tu aroma Rompe mi mente y me descontrola Triste estoy Desde cuando me dijiste me voy Mi princesa de luna, please don't go Regresa pronto, por favor Mi princesa de luna, please don't go Regresa pronto, por favor Suelta esa cara Suelta la cara Cuando te vi, no pude resistir Al mirarte y decir Un ángel está cerca de aquí Qué preciosa es ella Sus manos de princesa Quisiera llenarla de verdas De flores y de bellos morena Pero no te vayas, luna de mí Y no te vayas, luna de mí Mi ángel no sé qué haré sin ti ¿Por qué destino es así? Apenas te conozco y te tienes querido Tu cabello, tu aroma rompe mi mente y me descontrojo Triste estoy, desde cuando me dijiste me voy Mi princesa de lunatriz pongo, regresa pronto por favor Mi princesa de lunatriz pongo, regresa pronto por favor